Acá todo el mundo se preocupó por aprender cosas y yo no, me chupo un huevo. Yo voy a desarmar mi arma y a la berguinia. Aunque la pierda, ya ahí tengo una forma de hacer un revólver. ¿Entienden? ¿Quién está? ¿Cómo va? ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí estamos aprendiendo, papá. Me gasté toda la chatarra, pero ya se hace de esta mierda. Listo. Y el plano ese que le hago ahora, chicos. Aprender plano. Vamos, dámelo a hacer ahora. Uy, ¿te me fuiste? ¿Estás ahí? Se fue. A ver. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto acá. Esta tela acá. Y lo que voy a hacer ahora, chicos, miren. Ahora puedo hacer ese arma, ¿no? Entonces voy a ir, a ver. En teoría ahora voy a armas y te puedo hacer esta. Tela, que tengo 25, y tubería de metal. Tubería de metal y tela. ¿Esta es la tubería de metal? ¿Esta es la tubería de metal? Tubería de metal y tela. A ver. Y tela. Listo. Entonces ahora hago así y lo elaboro esto. Y lo tengo, papá. Hermoso el revólver, hermoso. Y ahora, ¿el que tengo acá qué es entonces? ¿Este cuál es? El revólver. Ya lo aprendí a hacer. Aprendí a hacer el revólver. ¡Vamos, papá! ¿Esto qué es? ¿No puedo cultivar esto? ¿Cómo se cultiva? No sé. Pero bueno. Vamos bien. Parame una puerta. ¿Smith y dónde se fue, chicos? ¿Lo perdí? Ah, mira. Se fue para el otro lado completamente. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a intentar alguna cosa. Acá. Este tras Juli. Este lo dejo todo acá. Acá. Y acá. Y me voy. Ahora voy a apretar la G. Y vamos a ir a la cúpula. Ahí. Voy. Subí de nivel la mesa, hermano. Estoy a aprender ametralladores. Sí. Tenés razón. La tengo que aprender de nivel. Ay, no me quiero morir. Miren mi hambre. Miren mi hambre, chicos. Comida urgente. La están campeando, me dicen acá. ¿La cúpula la campeán? ¿Quién la campea? ¿Que más? Sí, sí. ¿Quién la campeón? Es buen Luchardo, ¿no? ¿Cómo subo ahí, chicos? ¿Alguien sabe cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Ah, por acá era... Había que seguir Había que seguir con el parkour Había que seguir con el parkour, qué boludo Este lugar es peligroso, eh Pero el loot acá está buenardo, viejo Siempre me doy cuenta que es peligroso, pero el loot acá está buenardo No, no te caigas Bien, papá, acá por allá ¿De acá? ¿Cómo hago? ¿Cómo subo acá por acá, no? ¿Puedo por acá? Allá arriba hay que ir ahora ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Alguien sabe cómo subir ahí? ¿Por acá? Uh, todo el parkour del mundo de acá, eh Mire esto ¿Por ahí se podía? No sé si se podía por ahí Ah, vengo por acá Franca está él La caja, ¿qué caja? ¿Qué caja? ¿Dónde hay caja? ¿Qué caja? ¿Me perdí una caja, chicos? ¿Qué caja me perdí? ¿Acá hay una caja? ¿Dónde? Ah, esa caja de ahí Qué boludo que soy A ver si hay comida acá adentro A ver si hay comida, por eso No ¿Tengo tela? Sí ¿Saben qué vamos a hacer para no morir por lo menos? Esto Para no morir Aunque me quede sin hambre No muero por lo menos Y ahora, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy ahora, chicos? ¿Para allá? No sé para dónde es Ahí hay que subir, ¿no? A ver, vamos a ir para acá ¿A dónde voy, chicos? ¿Estoy más perdido? Creo que no era por acá, ¿eh? Creo que la caé Creo que la caé ¿O no? ¿No creen que la caé, chicos? ¿Para dónde moví? Y acá veníamos por este lado Sí, es ahí, es ahí, sí Acá es, acá es, acá es Acá es, acá es, acá es Ocho, ocho de alimento nada más Mierda, me voy a morir ya, boludo La concha de mi hermana Comida, por favor No hay nada de comida, bien La puta madre ¿Comida? Comida igual cero ¿Una torreta automatizada? ¿Y qué hago con esto? Me nota en el culo esto No Me cagué muriendo Me cagué muriendo Lo intenté Lo intenté Uy, ¿cómo busco mi cadáver ahí ahora? Pará, 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 pará ¿Cómo busco mi cadáver acá ahora? A ver Acá 88 Y vamos de vuelta a ese lugar Ah, y no puedo ir a ese lugar porque no tengo traje No, a ese lugar nada más puedo ir con el traje Perdí el traje Smitty, ¿estabas? Smitty Smitty No, ¿te moriste? Me morí en la cúpula, tenía un loot espectacular Necesitamos el traje de, el traje de ¿Quién te mató? Me caí, me caí en la cúpula De radiación El traje de radiación necesitamos Pero no sé dónde quedó, yo no lo ocupé Te lo llevaste tú Lo tuve que usar yo para poder ir a la cúpula Estuvo buenísimo, pero Perdí todo A ver, a ver, espérate Está ahí, donde marqué Con un traje de radiación podemos ir a buscarlo Un loot impresionante tenía Un loot impresionante tenía Ahí lo marqué en el mapa Un loot impresionante A ver, espérame, tenemos que Lo que pasa es que no tenemos tela No nos podemos hacer Acá tengo Acabo de perder 400 de tela O 300 de tela, no sé, un montón Está todo ahí Vamos a buscarlo, chicos, el cuerpo Vamos a buscar el cuerpo Vamos a buscar el cuerpo Dale, de una A ver si recuperamos el cuerpo Sería clave recuperar el cuerpo, eh Ah, que coche de comida Sí, es verdad No importa Nada, me pasé Tendría que haber vuelto Ya tenía muchísimo loot Tendría que haber vuelto Con el loot que tenía tenía que haber vuelto Estaba buenísimo el loot que tenía Buenísimo No importa Vamos a recuperar el cuerpo, chicos Como sea Si recupero mi cuerpo Me vuelvo a la casita Y ya por hoy estamos listos Ya me considero un éxito Estaba dentro de la cúpula ¿No? El cuerpo Tengo que ir para adentro Hay que ir para adentro de la cúpula Ahora Vení para acá arriba Vení No Me caí Me caí Revime 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 Me caí a la verga Me caí a la verga Por apurado Porque quiero recuperar el cuerpo Cuidado Cuidado con el parkour Porque te vas a caer, eh No Me caí No Me caí Por acá Por acá tienen que estar Por acá me caí Por algún lado Fíjate si lo ves ¿Dónde te caí? Y por acá no sé ¿Pero te lo marca? ¿Te lo marca en el mapa igual? ¿Dónde está tu cuerpo? Me lo marca, me lo marca por acá ¿Lo viste? ¿Dónde está? Acá está Aquí está, aquí está, aquí está Clave Agarrá mis cosas Salamos todo Pero Acá estoy Acá no, no Te saqué la tela nomás Y la copeta Toma, toma Tengo esos pantalones Clave Voy a empezar a salir Buenísimo, buenísimo Buenísimo Vamos a salir Recuperé el cuerpo, muchachos No nos podemos quejar Y nos salió perfecto esto Hicimos una banda de loot Igual en el último piso Hay loot que no llegué Porque me caí antes, eh Podemos ir al último piso Voy para allá Esperá Vamos un paso a la vez Vamos un paso a la vez Si uno se cae El otro tiene que bajar, eh Ya, ya ¿Y qué pasa si uno se cae? Por acá me caí yo Cuidado No Acá me caí Más adelante Ahora vas a ver Dónde me caí ¿Para qué? Ahora ya me caí dos veces Me da un miedo, chicos Ahora voy caminando Acá me caí yo, mirá Intentando dar el último salto Acá, mirá ¿Por acá? Ahí, intentando dar ese salto Que quizá no hubiera un salto Ah, es la caja del costado Mirála Hay una caja ahí ¿Y de ahí hay algo? ¿O nada? Mirá, ves Intentando saltar a ese Mirá, yo me caí Intentando saltar A ese palito de ahí Ahí me caí Me van a dar ese salto Cuidado que vas a perder todo Uhhh, papá Viene ahí Bueno, ya fue Hacé la voz Me da miedo ir y caer ¿Qué hago, chicos? ¿Lo intento o no lo intento? ¿Lo intento o no lo intento? Arriba tiene que haber armas Anda a lutear ahí Es que me da miedo Intentarlo y que nos cagamos los dos ¿Qué hay? ¿No hay nada? Bien, papá Agárrate todo y nos vamos Agárrate todo y nos vamos Salto o no salto Es que tengo miedo de perder todo Porque estoy súper cargado de loot Vení, bajá ¿Quedó algo arriba que haya que ir a buscar? Ok, vamos entonces Voy a dejar todo en casa Después lo hacemos, chicos Pero me da miedo perder todo Estoy cargadísimo yo Vení, vamos Yo estoy cargadísimo de loot Vos también, ¿no? Pero creo que ya Uy, ¿esto? Es que creo que se pueden jugar solamente ocho horas Ah, hay que cortar entonces Está difícil Está difícil Cuidado, cuidado Voy, ¿eh? Dale mano Tampoco tan difícil, la verdad Che, estoy perdiendo mucha vida Tenemos que irnos Me voy a morir Vamos Vamos para la casa Tenía miedo de volar a perder todo, viejo No tengo un H No tengo Bueno, ya fue un chipón hueva Con todo el loot que saqué Lo que menos importa, ¿no? Vamos para la casa Vamos para la casa ¿Dónde estás? Te perdí O sea, al final Con este último loot Rescatamos el Salvamos el día El Erdor que nos tira Altas armas ¿No? Aló, aló ¿Me escuchas? Ahora sí Vamos Me apagó esta mierda No sé qué tira el airdrop en verdad Porque tenemos que tener la mesa En nivel alto Para poder Investigar Listo, chicos La verdad No nos podemos quejar Alto Alto día hoy Estoy súper hambriento Estoy hecho mierda Necesito Ir a la casa rápido A ver Dejar los trajes Acá Que tenemos dos trajes Vestimenta al pedo Y la voy a dejar acá Allá hay carne por algún lado ¿No, chicos? Por acá hay carne Me voy a cocinar la carne No puedo más La prendemos Acá hay La carnita La vas a agrandar La casa, ¿verdad? Ah, para el airdrop Uh, ya lo pediste El airdrop Cuidado Que va a venir Todo el mundo a buscarnos No sé Va a venir todo el mundo A buscarnos Cuidado Ahí viene el derecho Acá Ni siquiera viene acá Sí, sí Viene acá Viene acá Viene acá Ahí está cayendo Está cayendo Cuidado Cuidado Que voy a protegerlo Nos van a venir acá A tiros ¿Podés construir Más pared Alrededor? No, tengo más madera El plan salió mal El plan salió mal Che, nos quedamos En madera en cero Hay que buscar madera Luzgente Porque se nos va a caer la casa ¿En cuánto cae? Qué mierda que cae lento Qué lento que cae, ¿no? Uy, la carne se va a quemar Cierto, la carne La carne se va a quemar Rápido Cuidado, la carne Que se va a quemar La carne se va a quemar La carne se va a quemar La carne se va a coger Se quemó Bueno, a ver Qué nos trae el drop Qué buen loot Que sacamos de ahí La rompimos Bueno, esto ya de paso Es la expansión de la casa Estamos armados No vengan Cuidado Porque el drop Se nos está yendo Se fue El viento se lo llevó Para la otra parte Sí, el viento Lo está haciendo doblar Cuidado ¿Dónde va a caer? Qué hijo de puta Era el drop Pensamos que venía acá Acá estaba el No Va a caer en el techo Cuidado Rápido No viene nadie No viene nadie No viene nadie Looteamos rápido A la casa Y estamos No viene nadie ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De todo De todo De todo Agarra todo Agarra todo Agarra todo Vámonos 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 A la mierda Ahora adentro Vámonos bien Poné una puerta ahí Poné una puerta ahí Construí una puerta ahí Dos armas Mirá Tomá ¿Qué? Ah no Un arma O vos tenés otra Y tengo granadas Hay cascos Y granadas Sí, también tengo granadas Una M92 La tendríamos que investigar Ese arma Para poder hacerla ¿Se puede investigar esa? ¿Esta pistola? Sí No, creo que no ¿Quedó algo? Fíjate si vos tenés una pistola Porque yo vi esa nada más Bueno, ¿qué hacemos? Ya la Dejamos por acá hoy Este Guarda el arma Mañana Mañana vemos Si la podemos investigar Pero ya cortemos Porque ya no estamos excedidos Sí, sí, sí Le voy a craftear El crossbow Que le rodea a la Yuki Bueno Me retiro yo Un placer Nos vemos Uy, ahí siguen cagándose tiros Mirá No, Manu Gracias, que te vaya bien Mañana jugamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!